Para hacer esta lasaña express rapidísima y facilísima vamos a necesitar Tengo por aquí tres cebollas moradas, que puede ser también cebolla blanca, cortada chiquitito Tengo por aquí un kilo de carne picada, tengo pimienta, tengo nuez moscada, sal Tengo medio kilo de esto, de queso rallado, medio kilo, sí, medio kilo Tengo por aquí medio kilo de pasta de lasaña, tengo un litro de leche, harina, esto es para la bechamel Y tengo tomate frito y me hace falta nada más el aceite que lo tengo por aquí Vamos a empezar la receta Lo primero que vamos a hacer es poner aceite de oliva, no voy a poner mucho porque ya sabéis que yo compro la carne picada bastante grasa Voy a poner un poquito y lo primero que voy a hacer es poner la carne picada ¿Veis? Por aquí Y la vamos a ir moviendo de esta manera hasta que está un poquito congelada todavía Hasta que esté toda bien desmenuzada y la vamos a cocinar Mirad, una vez ya tenemos la carne bien cocida, vamos a agregar la cebolla Le voy a agregar ahora ya la pimienta un poquito para darle un toque de pimienta, ni más ni menos Voy a echar sal Voy a poner la pastilla de becrem malvada o yo creo que sí Voy a intentar el lunes hacer, ¿cómo se llama? A ver, que era un caseo A ver cómo me sale Que lo vi en un canal de una chica marroquí Y dije, uy, esto tengo que aprender yo cómo se hace ¿Ves? Tengo fuego al máximo, ¿eh? Le dejamos el fuego al máximo Que absorba toda el aguilla que ha ido soltando Y cuando vemos que ya empieza a pegarse, no, porque esta sartén no se pega Cuando vemos que ya no tiene absolutamente nada, nada, nada de líquido abajo Ahí le vamos a agregar el tomate frito Y le vamos a agregar un vaso de agua Ya lo iremos viendo Todavía no ha consumido todo ¿Ves? Todo esto es lo que va soltando la carne Todo esto lo tiene que absorber Se tiene que... Pues eso, reducir hasta el punto que ya no quede nada Vamos moviendo Hay que quedarse por aquí Ya tengo los hijos peleando Hay que quedarse aquí para que no se nos pegue, ¿eh? La vamos moviendo todo el rato Una vez hemos llegado a este punto que hacemos así ¿Ves? Ya lo que hay aquí ahora mismo, esto es la grasa, ¿eh? Ya no es líquido de la carne Vamos a coger dos bricks de tomate frito Voy a dejar esto un poquito Para echarle aquí agua y aprovecharlo Voy a coger el segundo Me voy un momento a por agua Para aprovecharlo bien, bien, bien No he cortado la cámara, ¿eh? Bueno, lo he cortado de grabar, me refiero ¿Veis? Cogemos bien así Uy, perdón Lo he movido Cogemos bien así Mezclamos Habré llenado por aquí más o menos ¿Veis? Y aprovechamos todo Con este Voy a hacer lo mismo Y lo voy a echar Así Voy a retirar Así, de esta manera Lo mezclamos bien Tengo el fuego súper fuerte Y ahora cuando empiece a hervir todo a borbotones Lo voy a bajar a fuego mínimo Y lo voy a dejar durante 15 minutos Así Voy a probar cómo va de sal Le falta la pastilla de becreme malvada Así que se la voy a echar Le voy a echar De estas, mirad Las de ajo y perejil Y le voy a echar Un poquito menos de una Vamos a ser considerados con el colesterol Voy a coger así Lo voy a espachurrar Y voy a dejar un poquito Lo vamos a mezclar bien Y ya cuando esté hirviendo Bien, bien a borbotones Ya Lo voy a bajar al mínimo Y ya os he dicho 15 minutos más o menos Normalmente tendríamos que echar Mantequilla Pero yo no tengo Así que le voy a echar Un buen chorro De aceite de oliva Y en mi caso Le voy a echar Cuatro cucharadas Muy llenas De harina blanca común Vamos a coger Una espátula Y lo vamos a mover todo Hasta que se cocine Bien La harina Como habéis podido ver A mí me ha faltado Un poquito más de aceite Y he ido a cambiar La espátula Porque la verdad Que esta pesaba mucho Se me estaba pegando Un poco Le vamos dando Bien, bien, bien Como veis De esta manera Hasta que se cocina Un poquito La harina Y le iremos Echando la leche Poco a poco Hasta que Vayamos Vayamos Pues buscando Y hasta llegar A la A la espesura De la bechamel Que queremos En mi caso Yo no quiero Una bechamel Muy espesa Porque ya sabéis Que yo no Yo no cocino Antes Las placas Y por eso Necesito Que haya algo De líquido Para que se cocinen Más rápido Podéis tritularlo Si tenéis Mucha Mucha Prisa Lo trituráis Y es más rápido Pero la verdad Que a mí Me gusta De esta manera Le vamos echando La leche Poco a poco Cuando ya veáis Que ha absorbido Todo Le vais echando Cada vez Un poco más Yo he usado En total Un litro Y cuarto De leche Mirad Una vez Tenemos la lasaña Así Quiero enseñar La textura Un poquito Para que os hagáis Una idea De como la dejo Yo Para hacer Esta lasaña Fácil Y sin cocción ¿Vale? Me voy a sacar Una cuchara Mirad Así la queremos Mirad Si se puede ver Es como cuando Hacemos crepes Más o menos Pues con esta textura La tenemos Mirad La queremos Un poquito Más líquida De lo normal Para que se cuezan Bien Las placas De lasaña Le voy a echar Sí La sal Le voy a echar La nuez moscada Así Y le voy a echar También pimienta Un poquito Así Para darle nada Un toque Lo vamos a mezclar bien Y ya está Ya tenemos Hecha La bechamel Y me ha costado Hacerla Exactamente Siete minutos La salsa bechamel Os la enseño Por aquí Tiene que quedar Así Un poquito líquida ¿Vale? ¿Veis? Que no quede así Muy muy Sólida Voy a colocar Bien el trípode Para que se vea El plano De las tres Recipientes Mirad Yo voy a utilizar Este recipiente Que es Completamente cuadrado Y tengo por aquí Las láminas De lasaña Tengo medio tiro Ya sabéis Si queréis hacer Menos cantidad Se hace menos cantidad ¿Qué es lo primero Que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer Es coger Un poco De Bechamel Y la voy a poner Aquí abajo ¿Veis? Voy a A pringar Por todos los lados Así No voy a parar La cámara Para que veáis Que es súper fácil Y que se tarda Absolutamente nada Lo pringamos Bien De esta manera Una vez lo tenemos así Voy a echar Me voy a acercar Un poquito más Así Voy a echar Un poquito No mucho Un poquito así Más que todo Porque Para que no se Si se quema Que se queme esto Y que no se queme La pasta Cogemos la pasta Y calculamos Que es mejor Así o así Porque es la primera vez Que la utilizo Yo creo que así Vamos a colocar una Aquí tenemos la segunda La tercera ¿Veis? Esta es la cuarta Y vamos a utilizar Una mitad Se ha partido mucho No pasa nada Y siempre la fea La ponemos para dentro Una vez así Le vamos a echar Generoso Yo lo que suelo hacer Es una cucharada Por cada lámina Así Más o menos Otra Aquí hay un poquito menos Aquí un poquito más Así Debes a ver No hace falta Que le echemos tanto ¿Veis? Un chorro así Otro Otro Y otro Cogemos Otra vez Las láminas Así A ver si se ve bien Si se ve bien Le ponemos así Le ponemos otra Por aquí Y ahora Lo mismo que antes Así Cogemos A ver si ¡Fail! No pasa nada Se ha roto Bastante Vamos a coger Un cacho de aquí Y lo vamos a meter Por aquí ¿Veis? Vamos a meter por aquí Y este lo botemos Pues más o menos Por aquí Se ha caído un cachito Lo vamos a meter Por aquí No pasa nada Cogemos otra vez Salsa boloñesa Lo metemos por aquí Un poquito más por aquí Lo metemos un poco Por aquí un poquito más Que quede bien distribuido Eso es Puedes echarle menos carne Le puedes echar atún Solo verduras Lo que tengáis Y lo que dispongáis Uy Me olvidaba la misión Le echamos por aquí un poco Por aquí otro poco Por aquí un poquito más Y un cachete por aquí Y otra vez Dos Tres Otro por aquí A ver ahora Ahora sí Bastante mejor Y seguimos repitiendo Pues hasta llegar arriba No sé si cortarlo o no Lo dejaré Para que veáis que realmente He tardado en esto Nada 5 minutos como mucho En montarla No más Yo antes En el pasado Cuando tenía más tiempo Lo veo tan lejano Lo que hacía Era congelar La salsa boloñesa Incluso la besaré Y luego ya Para los días de prisa Lo metí en el En el Lo descongelaba Y directamente lo montaba Compraba De esto para lasaña Y ahora no le he puesto Otra vez lo blanco Lo había Ahora Sí Otro más por aquí ¿Ves? Y lo que hacía Él Eso lo congelaba Y días que tenía prisa Pues lo sacaba Lo montaba Y en nada Teníamos la comida hecha Eso Por aquí Es esta ropa Esta Y Esta Y repetimos Va a llegar hasta arriba Seguro Va a quedar una lasaña Bien bien alta A quien le guste Que no tenga tantas capas Pues nada Coge una bandeja más grande Y Y le saldrá Solo dos capas De esta manera Así Vamos distribuyendo bien Ya solo queda Para una capa más No queda Para más Vamos a coger Bissamer La última capa De Bissamer Es la que tiene que tener más Para que se Junte bien con el queso De esta manera Ahora le he echado bastante bien Ha sido generosa Y esta ya es la última capa Vamos a retirar un poco por aquí He limpiado el trapo A ver, me he limpiado la ropa Aquí Aquí Esta por aquí Ay María La que lías Súper pardísima Voy a coger este de aquí Por aquí Y ahora ya La última Se ve bien Tengo el mido aquí Babeando El que quería decirte Si pueden probar un poco Que se mueve la carne Junta Espérate un poquito Te dejé para probar Porque para Si se queda un poco Que pueda probar Te dejo un poco Porque para quedar No queda nunca Migo Vale Vale cariño Te dejo Te dejo lo que hay ahí Espérate un poco Vale Reparto Un poco de bechamel Sí Bechamel con macarones Es lo mejor también Y ahora sí que le vamos a echar Bien de bechamel ¿Te puedo ayudar? Sí ¿Puedo hacer yo la última cucharada? Vale Gracias Nada Puedes repartir bien por aquí Echalo lo que queda En la esquina de esta ¿Te acuerdas? Gracias Venga dale Intenta no tocar Porque si lo tocas Quedará manchado de tomate Y ya no quedará tan bonito ¿Entiendes? Vale Échale por aquí Por aquí Sí Muy bien ¿Qué te parece la lasaña amiga? Muy buena Espero que triunfe Porque está muy rico ¿Sí? ¿Me sale buena la lasaña o no? Muy buena ¿De verdad? Sí ¿O lo haces para hacerme la pelota? No ¿De verdad me sale buena? Sí Gracias No la herde Ahora lo que suelo hacer Yo te ayudo Tú y yo Lo que suelo hacer es así ¿Ves? Para que No tanto me tinta Tú solo déjate llevar Y así Si sale mal Te lo culpo a ti Ya está Ya puedes probarlo Si quieres Está muy bueno Déjame Déjame un poquito Por favor Termina la receta Que va a salir súper larga Quita 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 un momento Por favor Ah vale Voy a coger un mini platillo Llévatelo Ya tengo por aquí El queso rallado Y voy a hacer una Pequeña Una pequeña cucharita Por favor La que ha salido Lo siento Voy a coger El queso rallado Vamos a abrir Ahí va a quedar Una receta muy larga No me gusta Que salgan Las recetas Las largas Me prometo Porque yo soy la primera Que cuando veo Una receta larga No voy a verla Y más si pone Es que rápido Y fácil Echamos bien de queso Bien de queso Porque para algo Vamos a comprar Una grande No a ver Una lasana corta De queso No sé qué decir Le vamos a dar bien Por los bordes De medio kilo Voy a usar Como 300 gramos Por ahí Y voy a ser bien Muy 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 Generosa ¿Veis? Mirad De medio kilo Ha sobrado esto O sea que habré sobrado O habré utilizado Unos 300 gramos Esto pesa Esto pesa 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 lo que vale Mucho Mirad Voy a enseñar un poco Mira Espérame Me subo las gafas Guau Como pesa Mirad Como queda Vamos a Meterlo al horno Durante 25 minutos Escuchad bien Al horno Durante 25 minutos El fuego Solo por abajo Me va a hacer queso Espérate un momento El fuego Solo por abajo Acabo de 25 minutos Apagamos el fuego Y ponemos solo el grill Durante 5 minutos O hasta Hasta que esto se dore Y ya está Y perdonad Por toda esta ruina Pero esto es Una cocina real Mirad Ha pasado 25 minutos Mirad por aquí todavía Como hierve No sé si se puede ver Lo veáis Y ya he metido El cuchillo este Mirad Y este sin ningún problema Ah Tenemos dos opciones Mirad que se vea bien Así Ya se ha visto La Nutella malvada Que no la vea cintia Lo podemos gratinar O no gratinar Hay personas que les gusta así Para que el queso Pues quede más Más Elástico y eso Y hay personas que les gusta Yo no voy a meter Un poquito Nada 5 minutos Con el grill Y lo voy a apagar Lo vamos a meter En el grill Ya os he dicho 5 minutitos Con cuidado De no quemaros Y esta lasaña Ya estará hecha Mirad Al final Lo hemos dejado así Vamos a cortarlo A porción Para que veáis A ver Voy a hacer Un plano más grande Mirad Qué pinta Qué rico Si os gusta más dorado A mí me gusta más dorado Pero tenemos muchísima hambre Y no hemos tenido paciencia Vamos a cortarlo Y vamos a ver Cómo ha quedado por dentro Y nada Por aquí ya el Antonio Está cortando La lasaña Parece que sea pequeña Pero os aseguro Que hay muchísima lasaña Y como es tan alta Con que Cada uno Tenga una porción Es más que suficiente Por aquí Lo estamos cortando La verdad Que olía Toda la casa A lasaña Estaba súper 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 buena Y por aquí El Antonio Va a sacar ya La primera porción La verdad Que estaba muy caliente No hay que comer Tan caliente Porque no veas Mirad Riquísimo La verdad Muy 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 rica Probadla de esta manera Estoy segura Que os va a salir Buenísima Y que os va a encantar A vosotros Y a vuestra familia Y espero De todo corazón Que os haya gustado Esta receta Si tenéis alguna duda Me lo dejáis En los comentarios Ypsaha Orraha Assalamualikum Pues esta Fátima Va a decir Cómo está De bueno A ver Yo también Tú también Venga Los dos Ey No la te has cogido Mucho ¿No? Y yo Estás cogiendo Solo queso ¿Cómo está? Cierra la boca ¡Qué bueno! Yo también Yo también Lo acabo de probar Yo te primero Mira ¿Cómo está? Mi coche Ahí está Ahí está Bien cuadrado ¿Qué? Bien hecho El bechamel Por todos lados El queso Derretidísimo Se te haría Toda la boca Está buena de verdad Un 10 Un 20 No comas con la boca llena Saja Urraha Venga Tú también Yo Lo acabo de probar A ver Si yo no me voy a ver Venga Venga ¿No te ha gustado? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la de mi interés Está dura ¡Es lo que yo iba a hacer! ¡A ver! ¡Estás quemado! ¡Estás quemado! ¡Oh! ¡Agua! ¡Dale agua! ¡Corre! ¡Oh!